Paseábase el rey Moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla, ¡ay, de mi Alhama! Cartas le fueron venidas que Alhama era ganada, las cartas echó en el fuego y al mensajero matara, ¡ay, de mi Alhama! Descabalga de una mula y en un caballo cabalga, por el zacatín arriba subido se había a la Alhambra, ¡ay, de mi Alhama! Cuando en el Alhambra estuvo, al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas, sus hallafiles de plata, ¡ay, de mi Alhama! Y que las cajas de guerra, apriesa, toquen el arma, porque lo oigan sus moros, los de la Vega y Granada, ¡ay, de mi Alhama! Los moros que el son oyeron, que al sangriento Marte llama, uno a uno y dos a dos juntados, sea gran batalla, ¡ay, de mi Alhama! Allí fabló un moro viejo, de esta manera fablara. ¿Para qué nos llamas rey, para qué es esta llamada, ¡ay, de mi Alhama! Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado Alhama, ¡ay, de mi Alhama! Allí fabló un alfaquí, de barba crecida y cana. Bien se te emplea, buen rey, buen rey, bien se te empleara, ¡ay, de mi Alhama! Mataste los bencerrajes, que eran la flor de Granada, cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada, ¡ay, de mi Alhama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada, ¡ay, de mi Alhama!